¿Te animas a cantar un bolero? Oye, que yo no me animo a cantar un bolero, y hay que ver si te animas vos a seguirme a mí después. A ver. Tanto tiempo disfrutado, este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaran tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no doy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si en el amor o en la eternidad, Debo ya estar como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. En la boca llevarás sabor a mí.